Música Construida en 1870 por el minero nortino José Bruno González Vallejos, la Villa Cultural Huilquilemo es un ícono del patrimonio arquitectónico que aún subsiste en la zona central de Chile. El recinto ubicado a 7 kilómetros al oriente de Talca, en un entorno que todavía conserva importantes rasgos de ruralidad, fue adquirido en 1975 por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Música Hasta el año 2010, la Villa Cultural Huilquilemo contaba con una nutrida agenda de actividades culturales y de visitas permanentes. Solo por dar una cifra, la Feria del Folclor que se realizaba en noviembre de cada año, recibía entre 12.000 y 15.000 personas. Música Tras el terremoto del 27F de intensidad 8.8, el inmueble patrimonial quedó con diversos daños, principalmente en la zona donde se emplazaba el Museo de Arte Religioso. Además de grietas, desprendimiento de tejas y revestimientos de barro. Por decisión de la Dirección Superior de la Universidad Católica del Maule, la Villa Cultural Huilquilemo cerró sus puertas al público, en razón de los daños sufridos y por la indispensable preservación de la casona y las colecciones que conservan. Música Antes del terremoto nosotros teníamos la Villa por primera vez, casi terminada, súper bonita, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, lograr tener la Villa en esas condiciones, era súper hermoso, era agradable, admirable, como en el tiempo se fue dando. y con el terremoto en realidad. Fue perfecto. Trabajar 35 años para que estén en buenas condiciones, y encontrarse de un día, de la noche a la mañana, prácticamente todo el estudio fue súper fuerte. Pero, como en toda la vida uno tiene que ser súper positivo, y lograr sacar fuerzas de fraqueza y seguir dándole para poder, en un futuro no muy lejano, tener los bienes como sí. De manera inmediata, con fondos propios y con apoyo del gobierno regional, se tomaron las medidas de emergencia, que permitieron salvar la casa y las colecciones. En ese contexto, se desarrolló la ejecución del proyecto Restauración y puesta en valor de la Villa Cultural Huelquilemo, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la supervisión de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Encargado por licitación pública a consultores Epsilon Limitada, la propuesta se enfocó en recuperar, potenciar y consolidar un espacio patrimonial trascendente y representativo de la memoria y tradiciones de la región del Maule. El proyecto considera al conjunto patronal, en términos de su condición y naturaleza arquitectónica, como una unidad integrada de importancia museográfica, de conmemoración y sustento de la memoria del mundo rural. Y ese es el gran desafío, cómo intervenga un patrimonio que rescata, recupera los valores tradicionales, pero al mismo tiempo se construye hoy día, como el caso de la Feria Costumbrista, y al mismo tiempo se proyecta así un futuro. La verdad es que es un proyecto conjunto, es una sola cosa. El museo se radica, la parte museística se radica fundamentalmente en la casona antigua. Si bien uno pudiera parcelar los distintos tres sectores, de alguna manera ellos están bastante interconectados. De tal manera que yo creo que se va a convertir en un referente nacional, no me cabe duda. Desde el punto de vista de la arquitectura nuestra, es un ejemplar único. Esa altura de las piezas, todo es de unas proporciones magníficas. Es como un palacio de adobe diría. Esta casa compromete a todo el mundo que está involucrado con ella, porque al ser tan excepcional, todos sus destinos tienen que ser excepcionalmente buenos, de gran categoría. No hay algo semejante que yo conozca. Esto es poderosa. Es una construcción en adobe asísmica, en que clavar un clavo es imposible. Y enseguida el gran programa y el parque que la rodea. Es un lugar único y su destino cultural también pasa a ser único. La Villa Cultural Huequilemo, como programa de extensión, nació bajo la inspiración de un hombre visionario, Hernán Correa de la Cerda, quien intuyó que este conjunto arquitectónico encerraba valores profundos que trabajados al alero en un principio de la Universidad Católica de Chile y más tarde de su heredera, la Universidad Católica del Maule, permitieron transformarla en baluarte cultural de la región. La importancia de lograr conseguir los fondos para ejecutar el proyecto diseñado por la consultora radica en los valores trascendentes que el conjunto patrimonial posee para la comunidad local, regional y nacional. A diferencia de muchas construcciones rurales del siglo XIX, la Casona y el Parque de Huilquilemo han llegado hasta nosotros sin modificaciones importantes. ¿Cuáles son esos valores que ameritan que este espacio sea restaurado y devuelto a la comunidad? En primer lugar, el valor arquitectónico y paisajístico. Huilquilemo es sin duda el conjunto patrimonial más representativo de la arquitectura rural y de la villa patronal del Valle Central de Chile. El valor arquitectónico y paisajístico Al valor arquitectónico y paisajístico se suma el valor histórico. Esta propiedad guarda la memoria de hitos relevantes del pasado, desde antes de la llegada de los españoles. Se documenta en la colonia y posterior a la configuración de la república. Expresa el desarrollo económico que produjo la minería del norte y el impacto cultural para Talca a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Desde Huilquilemo se puede conocer la historia nacional porque la casa, el espacio y su muestra museográfica permiten descubrir el antes y el después de los cambios sufridos en Chile a lo largo de su historia. Se debe agregar también el valor social. Huilquilemo no solo es un monumento del pasado, sino que en sus muros y diseños existe el valor representativo de despertar la memoria de los usos y costumbres rurales. Formas de vida olvidadas que son necesarias de ponerlas en diálogo con la contemporaneidad. Este tipo de casona constituye el testimonio de un patrimonio y forma de vida propia de Chile, la que tiende a desaparecer. En su camino al desarrollo, los países muchas veces se van abriendo demasiado a modelos y culturas extranjerizantes que desdibujan su identidad y memoria. Conservar, por tanto, esta propiedad ha sido el esfuerzo por enaltecer su valor representativo de las tradiciones y la memoria local. Por último, se suma el valor de la ubicación de Huilquilemo en una zona neurálgica, que se ha convertido en la puerta de acceso a la región por el Paso Pehuenche. Además, la pertinencia de su arquitectura sirve de marco para la cautela del patrimonio y difundir la cultura. Su generosa espacialidad permite acoger a numerosos públicos, constituyéndose el lugar de encuentro privilegiado para que la comunidad cultive y desarrolle sus tradiciones genuinas, así como también dé impulso al desarrollo social. Teniendo presente todos estos atributos que hacen de Huilquilemo un lugar único que vale la pena conservar, es que el trabajo en su interior no ha cesado. Se han puesto en marcha proyectos que han permitido realizar investigaciones históricas del lugar, conservación preventiva, embalaje, investigación y difusión de las colecciones de textiles litúrgicos y de artesanía maulina. Proyectos de fomento lector que dan impulso a la Biblioteca Pública de la Villa, la que desde el año 2017 se encuentra instalada en la sede de la Junta de Vecinos del Sector, desde donde se trabaja en forma permanente con la comunidad, mediante distintos talleres orientados a público adulto, como así también infantil y juvenil. Del mismo modo, y a pesar de las limitaciones que posee el inmueble, la Villa Cultural se abre en ocasiones excepcionales a lo largo del año, como por ejemplo, para el Día del Patrimonio, el Día del Libro, exposiciones temporales, cantatas, entre otras actividades. Son eventos que, como se puede apreciar en las imágenes, convocan una gran cantidad de público. Ello es, en definitiva, un deseo íntimo de una comunidad viva que anhela reencontrarse con un espacio que le es propio. Por eso, poner en valor y restaurar Wilkilemo es sinónimo de devolver a la comunidad un espacio que vio pasar generaciones de estudiantes, profesores, familias, turistas nacionales y extranjeros que encontraban en este lugar no solo recreación, sino que también un lugar de contemplación, de encuentro con la historia, las tradiciones, las artes y la naturaleza. ¡Gracias!